Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En Iguazú ya se vive el clima del Mundial. Salimos a la calle a recabar testimonios y pronósticos de los hinchas de la selección argentina rumbo al Mundial Brasil 2014. Y le veo bastante bien, está bastante bien. Aparte que están en un buen momento los jugadores y sí, le tengo fe al equipo. ¿Alguna disconfirmidad ante los primeros convocados por Sabela? Una gran ausencia como la de Tevez. Sí, eso es lo que lamentamos, pero bueno, confiamos que también está Messi y hay buenos jugadores y están en muy buen nivel. ¿Pensá que se puede superar los cuartos de final? Como los últimos dos Mundiales no hemos quedado ahí. Y mientras que tengan el espíritu de equipo yo creo que sí, pero si piensan en individualidad es muy difícil. Porque realmente hay equipos demasiado buenos que tocan muy bien el balón, como España, como Brasil. Pero bueno, esperamos que sí, que le vaya bien a la selección. Es lo que queremos. Bueno, nosotros, la Argentina está bien preparada para el Mundial. Espero que ganen todos los partidos que le toca y estamos ansiosos para poder ver el Mundial, ahora faltando 20 días. ¿Conforme con la lista de Sabela? Y sí, estamos conformes porque tenemos un buen plantel de equipo, un equipo bueno. Y esperemos que le vaya lo mejor posible. Que salgamos campeón, viste, es lo que se está esperando. Que Messi la rompa igual que lo rompen en el Barcelona. Si bien no tuvo un buen año, pero esperemos que haga de lo suyo. ¿Crees que tiene equipo la selección argentina para ganar un Mundial? Sí, 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 tiene equipo. Que sé yo. Yo como todo el pueblo, me hubiese gustado que esté Tevez. Estuvo un año formidable en la Juventus, salió campeón, hizo goles a matar. Y bueno, pero esperemos que los chicos que estén dan un buen papel. ¿Alguna sorpresa que tengas o fe en algún jugador para este año? Además de Messi, ¿no? Y Di María anda muy bien, el Kun Agüero también. Bueno, de Michele estuvo un gran año también, viste. Que siempre el tema nuestro es la defensa, me aflojita. Así que de Michele puede ser una linda sorpresa. Ojalá así sea. Más información en nuestro noticiero de lunes a viernes de 21 a 22.